La violencia contra la mujer es una temática de alta sensibilidad y que últimamente ha sacudido al país con hechos lamentables. Estos mismos han impulsado a los vecinos del barrio Rivera Sur Oriente de Puerto Aysén a trabajar de forma transversal dicha problemática con la finalidad de educar y orientar a quienes allí reciben. La idea de realizar este trabajo nace de los propios vecinos, quienes están respaldados por los profesionales del programa Quiero Mi Barrio Rivera Sur Oriente, que funciona gracias a un convenio entre la ilustre Municipalidad de Aysén y el Minbu, quienes realizaron el nexo con la Mesa Intersectorial de Violencia contra las Mujeres de la Comuna de Aysén. La representante de la Mesa Intersectorial de Violencia contra las Mujeres de la Comuna de Aysén, quien es trabajadora social del Centro de la Mujer Nalveré, Tatiana Fontecha, declaró. Partir agradeciendo al programa Quiero Mi Barrio de invitarnos y darnos la posibilidad de participar como Mesa de Violencia contra las Mujeres en esta actividad. Para nosotros es súper importante poder hacer prevención en violencia contra las mujeres porque hoy en día estamos trabajando con un cambio de concepto que deja de lado la violencia a nivel intrafamiliar donde se vive en las cuatro paredes para pasar a un concepto mucho más amplio que habla sobre violencia contra mujeres. Esta violencia se vive a nivel de familia, por eso es importante trabajar la prevención en instancias como esta donde podemos trabajar con toda la familia y con el núcleo completo. Por su parte, el presidente del Consejo de Desarrollo Vecinal, Mario Delgueta, en representación de los vecinos, manifestó. Nosotros nos sentimos muy halagados de haber podido traer a la mesa de trabajo del CBD para que nos dé charla, que dicte charla dentro de la comunidad para poder orientar y educar a los vecinos, no tratándose, no estigmatizándonos como un barrio violento, sino que empezar de desde la cuna, empezar desde los niños para llevarlos adelante y no que vean, que se trata de no que vean violencia en sus casas. Entonces educar a la gente, a mí me parece pero fabuloso que nos den esta oportunidad. El presidente del Club de Adultos Mayores Rivera Sur Oriente, Lindor Contreras, dijo. Nosotros como adultos mayores estamos invocados a hacer llegar a la gente y tratarlos de comprender y que asistan, que no tengan terror, no tengan miedo porque esto es bueno sobre todo para la juventud, para la juventud porque día a día se va corrigiendo más. La Mesa Intersectorial de Violencia contra las Mujeres de la Comuna de Aysén es una instancia liderada por el Servicio Nacional de la Mujer a través del Centro Naalberé y en la que participan alrededor de 20 actores de diversas instituciones territoriales, vinculadas a la continua pesquisa, derivación, atención y sanción de la violencia contra la mujer. La Mesa Intersectorial de Violencia contra las Mujeres de la Comuna de Aysén es un